Muchas situaciones en todos estos meses muy complicadas y mucho más arriesgadas de las que realmente al final vivimos. En todo caso tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando y hoy estamos aquí para decir no. Para decir no al confinamiento en Barcelona, al confinamiento en Lleida, al confinamiento aún en Burela, en la Marinha Lucense. Allí ya se desconvocó una parte en Galicia, pero sigue Burela y bueno, Zaragoza también en las próximas horas también va a ser confinada. Y ya sabemos cómo es esto, es tan sencillo como que en Galicia empiezan las mascarillas y después sigue todo en todo el país. Es un efecto dominó, un efecto dominó por, bueno, pues por no se sabe qué. Pero también nosotros tenemos que conseguir el efecto dominó contrario, ¿no? Ellos tienen un efecto dominó en un lado y nosotros tenemos que tener el efecto dominó en el otro. Por eso tenemos que salir a la calle y mostrarlo. Es un momento en que ya es necesario, es necesario con las opciones en que se nos exige. No hay problema, pero es necesario. Tenemos un miedo interiorizado propio de la vivencia que tuvimos en el estado de alarma, una vivencia traumática para todo el mundo, para unos más y otros menos, pero traumática. Nunca habíamos vivido una situación semejante y bueno, hubo mucho abuso de poder, mucho abuso de la autoridad. Y el miedo que, por la propia situación de la infección y que continuamente en los medios de comunicación daban, ¿no? Y el miedo después de la propia situación social hizo que a nivel global hayamos quedado debilitados, ¿no? Quiero decir, debilitados, fragilizados. Esa fragilización ha hecho que nos recuperemos poquito a poco, pero también que tengamos muchas ganas de restituirnos, de recuperar nuestra vida, ¿no? Y de abrirnos al mundo otra vez y de repente nos dicen no, 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 volvéis para casa, volvéis para casa, ¿no? Esto es gravísimo, gravísimo lo que está pasando. Era muy grave ya, fue muy grave ya el estado de alarma tal y como sucedió y todo lo que ello y el confinamiento generalizado e indiscriminado de toda la población sana. Cosa que la OMS, la Organización Mundial de la Salud nunca aconsejó. Esto no fue en todos los países, fue en España de forma muy rígida, de forma también alargada, muy duradera y la propia situación ya nos hizo a todos estar en unas condiciones de debilidad que en estos momentos se está aprovechando para seguir de alguna manera abusando, ¿no? del poder que la clase política tiene. Evidentemente este poder se está sobredimensionando, se está utilizando en contra de la salud de las personas. Eso lo sabemos prácticamente todos los médicos, aunque no es mucho decir, pero os puedo asegurar que la gran mayoría sí. Ellos también son víctimas y van a ser víctimas de todo esto de forma doble, ¿no? Por ser ciudadanos del país de España y tener que someterse también a todas estas medidas, pero también por ser jueces y parte, ¿no? Por tener esa responsabilidad que se le ha dado, pero que de alguna manera tienen que ejercer con muchísima más conciencia de lo que normalmente digo, porque esto es una exigencia mayor, de lo que normalmente se hacía, ¿no? En esta situación, por eso salgo ya a la calle y salimos ya a la calle, ¿no? En esta situación la fragilidad de la salud de las personas, vuelvo a repetir, es mucho mayor y el riesgo de la salud de las personas también es muchísimo mayor, porque un segundo confinamiento, un reconfinamiento y en estos momentos en donde las personas querían salir, ¿no? Querían recuperar su vida y restituir su salud, pues se le dice que no se puede, ¿no? Y que no puede. El otro día lo comentaba, el volver por segunda vez a la cárcel es mucho peor que ingresar por primera vez porque ya se sabe lo que hay y en este momento es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las personas tienen muchísimo miedo, muchísimo miedo, ¿no? Y no hay que tener miedo. En estos momentos no existe ningún rigor científico para utilizar todas estas medidas. No existe ningún aval, ningún fundamento médico para utilizar todas estas medidas. Lo tiene que saber todo el mundo, eso es así. Se están haciendo simplemente test de detección de PCR del virus que no es específico, que da positividad en una gran mayoría, en Italia dio al 95%, y que muchos de ellos son falsos positivos porque determinan muchos otros virus también, todos los coronavirus, SARS-CoV-1, incluso vacunas de la gripe, que en muchas ocasiones también quedan reflejados todos esos virus que se aplican en las vacunas, pues queda reflejado, evidentemente queda reflejado en ese momento más, ¿vale? No de mí, sino entre vosotros, ¿vale? Para que no haya problema.